Hola, buenas noches a todos Aquí les traigo una nueva video reacción para el canal Esta vez es el trailer de la serie de Agatha Super esperadísima por todos Bueno, es de esos proyectos que Marvel dijo Ya lo tenemos grabado, hay que sacarlo Algo de dinero nos va a generar Ya lo hicimos Pero bueno, ya por fin va a salir esta serie Que de hecho supuestamente estaba planificada para el año pasado Si no me fallo en la memoria O para el anterior, el antepasado creo Centrado en Agatha Que vendría siendo un spin-off de Wandavision Así que vamos a ver que nos presenta el trailer Un otro día hermoso Surpresivo de verte aquí, detective Jane Doe Boundo down here by the water Cause Blunt force trauma What happened to you? I have a lead in the case But I can't shake this feeling I'm seeing it wrong Boundo máximo Is this really how you see yourself? That witch is gone Leaving you trapped in her distorted spell Claw your way out I miss the glory days She took every bit of power I had But I can beat that witch again A la mierda Well, the gang's all here Let's hit the road I'm gonna walk the witch's road The road is a death wish Join me What witch in her right mind Would join Agatha Harkness's coven Not looking for right-minded witches As it happens Sweetheart Are you okay? Oh my god Wow, what are you doing? Where are you going? How about this? No Approximately habla, pero esta es la primera serie que va a salir con el sello de Marvel Televisión dentro de Marvel Studios a ver, que nos da a entender la serie, que Agatha seguía atrapada, que por lo visto su... que no tiene mucha consistencia con lo que... porque en WandaVision Wanda la dejó atrapada como en el rol de tipo vecina molesta de serie ochentera y nos dan a entender que esta que está aquí morida es Wanda yo no sé si sea Wanda, o sea, no quiero creer que mataron a a Scarlet Witch tirándole una montaña encima porque no es... por lo menos en los cómics no es primera vez que Wanda finge su muerte o sea, en House of Femme todos pensaban que se había muerto y pues resulta que no, que anda por Europa ahí de la vida escondida sin que nadie supiera de ella y lo otro es que por lo menos Wanda ya... o sea, es que Elizabeth Olsen ya ha vuelto para el personaje en Wadiff así que no creo que ella se vaya del todo, porque más encima han dado a entender de que va a ser importante en todo esto del multiverso y por lo visto la historia va a ir de Agatha recuperando sus poderes y no me queda claro que personaje va a ser Ubi Plaza ¡Ay no sé pronunciar su nombre! pero por lo visto va a ser bastante importante aquí vemos algunos personajes de... de WandaVision no creo que ese amor ganale feo, ¿sí? no creo es que es la única otra bruja que se me viene a la mente de Marvel pero bien, habrá que esperar al 18 de septiembre un par de meses nomás para ver qué onda con Agatha porque como Agatha no hay dos, así que gente, nos estamos viendo en otra reacción ¡Bye!